¿Qué cambiarías tú del sistema de competición de la MLS? Llegaste en 2012 a la MLS, pero encima llegaste como ¡Bum! ¡Hala! 2012, ¡Bum! Y llegaste de una forma increíble, o sea, fuiste MVP latino de la MLS, jugador del año para tu equipo. He visto noticias que jugaste contra los Red Bull cuando estaba Enri y ganasteis. Y bueno, te colocaban por encima de Enri, que ya son palabras para mí muy mayores. Y la verdad es que ese año fue fulminante, ¿no? O sea, ¿cómo lo viviste todo aquello? Porque tuvo que ser... Pues la verdad que, bueno, tenía el deseo y el anhelo de poder salir de Honduras. Se presentó la oportunidad aquí en la MLS. Y pues, era una oportunidad bonita para aprovecharla. Y entonces, al llegar aquí, tenía que aprovechar. Puse lo máximo de mi parte. Gracias a Dios las cosas salieron de lo mejor. Y como tú lo mencionas, gané a nivel individual muchas cosas. Y a nivel colectivo también se pudo ganar la conferencia de nuestro. Lastimosamente la final no la pudimos conquistar, pero sí se formó unos tres meses que llegué y pudimos llegar hasta instancias muy positivas para el equipo. Donde tú lo mencionas, eliminamos a Red Bull, logramos ganarle varias veces. Y fue un punto de partida muy importante para seguir creciendo a nivel individual. ¿Qué te parece que la MLS fichen a jugadores de Europa, vale? Y que, por ejemplo, como a Henry, a Pirlo, a Villa, a este tipo de jugadores, ya vengan como con un sueldo el triple o el doble de gente aquí que la MLS es veterana o jóvenes talentos que tienen una proyección y ya vienen ellos con una carta. ¡Hala! ¡Eh! ¡Que estamos nosotros aquí! ¿No? ¿Qué te parece todo eso? Es algo bastante complicado hablar sobre ese tema. Obviamente, se respeta la trayectoria que ellos traen desde muy atrás, lo que han venido haciendo. Y, bueno, es respetable en ese sentido. Creo que la igualdad ahí no es comparativo, como se podría decir. Pero, bueno, dentro de la cancha es otra cosa. Ahí cada quien corre por lo de uno. Ahí da igual lo que ganes. Ahí corres igual, ¿eh? Uno y otro, ¿eh? Sí, correcto. Así es. Cada quien gana por el equipo que le corresponde. ¿Has coincidido con Pirlo, con Villa, con esos jugadores? ¿Has llegado a hablar, ante hablar a lo mejor una charla o verlos o cubrirlos? No, más que todo, marcarlo, sí, tanto a Enrique, para mí es uno de los jugadores que más me ha impresionado por la calidad de jugador que ha sido y por lo que mostró aquí. David Villa, otro excelente jugador. Y qué más de decirle, Pirlo, un jugador que nunca le entraba la presión. Por más que le fueras a presionar, era complicado, ya tenía el pase ya dibujado. Entonces, son jugadores que te marcan esa diferencia. Aparte, enfrenté otras figuras también, como Lampard, Gerard, Sunstriker, jugadores bastante importantes que han llegado aquí. El LATAN, que han venido a abrir la MLS. Y en ese sentido, la MLS ha crecido bastante por la calidad de jugadores que han llegado. Y hoy en día ya no se habla de jugadores de mayores de edad. Hoy en día vienen jugadores muy jóvenes de Sudamérica, de Europa mismo, que vienen a hacer el salto aquí a la MLS. Bueno, has hablado de que conseguiste ir a vuestra conferencia, conferencia este, si no estoy equivocado. Creo que la lograsteis en, no sé, me la has citado antes. ¿Qué cambiarías tú del sistema de competición de la MLS? ¿Cambiarías algo? Porque al ser dos conferencias y luego, ¿cambiarías algo? Lo que pasa es que es bastante difícil querer cambiar algo que ellos ya tienen programado. Porque prácticamente, tanto el béisbol como el básquetbol, la NFL, tienen el mismo sistema. Entonces, sería algo difícil. A mí, a nivel particular, me gustaría que por ahí se jugara como una liga completa. Que hiciera más puntos que ahora campeón. Que por ahí estuviera descenso. Pero es algo que no se va a hacer aquí, creo. Claro. Allí no hay descensos, como pasa también en la NBA. ¿Tú crees que le añadiría competitividad? ¿Más competitividad? Pienso que sí. Pienso que sí, porque tendría más presión para los equipos que están abajo. Tendría más presión para los equipos denominados grandes. Al querer siempre estar entre los primeros lugares. Y quieras o no, crearía más competitividad. Bueno, recordamos. Una conferencia este. Una copa de la MLS en 2018. Que es el trofeo más antiguo de Estados Unidos. Más de 200 partidos con Houston, si no estoy equivocado. Segundo máximo asistente de los Houston, Dinamo. ¿Cómo ha cambiado el Oscar Boniek de ahora con el que vino en 2012? ¿Qué ha cambiado en ti? Pues ha cambiado mucho. Ahora prácticamente ya no sé aquel jugador rápido que viene en el 2012. Por lo de la edad, ahora soy un jugador más pausado, que tiene más control sobre el juego. Un jugador que no me aloco por ir al ataque. Entonces, trato de tomar las mejores ideas para el equipo cuando me toca estar jugando. Es verdad que ahora es cuando la mente mejor funciona. Y el cuerpo tampoco... Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Por ahí el cuerpo no te quiere soltar. Pero por ahí la mente tiene como ese punto de equilibrio para desarrollar otro tipo de jugada. El otro día, hace tiempo, vi una entrevista que Petit, un jugador que estuvo en el Barcelona, del que hemos hablado, dijo que dentro del vestuario del Barcelona, él sintió racismo porque en Barcelona habla catalán, hablan catalán y que se sentían como excluidos, digámoslo así. ¿Tú has sentido alguna vez algún tipo de racismo hacia tu persona? La verdad que nunca, nunca, gracias a Dios, no he sentido ese tipo de racismo aquí. Diferentemente, si solo había jugadores que hablaban inglés o otros que hablaban otro idioma, nunca me sentí afectado en ese sentido. He visto que lo destacan mucho y me parece curioso que tienen la tarjeta verde, la famosa tarjeta verde, allí que os dan. Y me parece curioso porque aquí en España viene un jugador, ya sea del país que sea, es importante que cojan la nacionalidad porque eso a los clubes les mejora, pero no lo van destacando como en Estados Unidos y me ha parecido curioso. Explícanos un poco qué es lo de la tarjeta verde. La green card. La green card. Una vez que un jugador venga del exterior y toma la green card, ya pues prácticamente ya no cuenta como jugador extranjero. Ya prácticamente es como un jugador hábil para poder jugar en la liga y así le abre otro cupo al equipo si desea traer otro jugador extranjero para el equipo. De acuerdo. Ah, bueno. Está bien. Green card. Es curioso, ¿eh? La podrían haber llamado... Si la llaman orange card, ya lo liga con el equipo total. No, es verdad que es una residencia, es una residencia permanente que le da, pues no solo a los jugadores, sino que a muchas personas a nivel de Estados Unidos que la puedan adquirir. Porque no es fácil adquirirla a los otros jugadores porque por ahí se nos facilita eso. Bueno, he visto también que tuviste una prueba con el PSG, incluso sonaste para ir al Wigan Athletic, pero mi pregunta es, ¿a qué equipo de Europa te hubiera gustado ir? O sea, ¿qué camiseta te hubiera gustado? Hay muchos. Yo me pongo en España y en Madrid, Barça, Leti, ¿a cuál? No, para gente sincero, desde pequeño siempre me llamó la liga italiana. Me llamó la atención la liga italiana. Siempre por el fenómeno Renaldo y todo eso cuando estaba en su época. Pero obviamente soy fiel seguidor del Barcelona y sin lugar a dudas me hubiese gustado poder ir ahí. Obviamente que tengo un ídolo que jugó ahí en el Barcelona, que es Rivaldo, y la verdad es que me hubiese gustado ir ahí. O sea, que en España hubieras ido al Barcelona por Rivaldo, ¿no? O sea, Rivaldo era tu ídolo. Sí, la verdad que sí. Sí, siendo mi ídolo. ¿Has llegado a coincidir? ¿Has visto alguna vez a Rivaldo? No, la verdad que no. ¿Y si le vieras, qué le dirías? Ah, pues no sé, la verdad. Eso me pasa a mí la verdad. Decirle que es mi ídolo. Que siempre lo han mirado como jugador, por lo que Dios fue. Por Brasil, por Barça. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Oh, you're kidding! ¡Es Oscar Borja García! Lazy towards the left-hand side. Opportunity here. Rivaldo comes in. And there's a chance here. He's an opening goal. Houston Dynamo do it again. Borja García, like a thief of the night now, he's on a solo. He's got good running from Will Brun. A chance for Brun. A chance for Brun in a goal. It's Borja García. And he's done it. Three minutes on the board. Borja García has got his first of the year. Borja García, 3-0 Kingston. Late arriving Davis. It's Borja García. And Borja García buries it. On his right. And his shot's deflected. It's going to go in. Here comes the corner. Borja García. High lofty. And it's into the box. And the header's in. Borja García with the ball. He's took it to the flexion. And it's going to win it. We'll be right there. And then we'll... ¡Suscríbete!